¿Cómo gestionar la carga en tu mini-app? ¡A la carga! Con las funciones de gestión de carga en la mini-app, puedes controlar a distancia el proceso de carga de tu vehículo eléctrico o híbrido enchufable mini. La ficha vehículo te muestra el estado de carga actual y la autonomía. Durante la carga, puedes comprobar el tiempo de carga restante. Electrificado. Abre carga y climatización para planificar los tiempos de carga y el preacondicionamiento del interior del vehículo. Más vale prevenir. Activa Cargar inmediatamente para comenzar a cargar en cuanto el vehículo esté conectado o selecciona Cargar en franja horaria para definir la hora de carga que tú prefieras, por ejemplo, para beneficiarte de precios de electricidad más bajos. En el menú Carga y climatización, activa Climatizar hasta la salida y selecciona tus horas de salida habituales para la semana. También puedes definir un temporizador puntual para hoy. Flexible, ¿verdad? Tu mini activará el aire acondicionado automáticamente antes de las horas de salida que hayas marcado. ¿Contento? Pulsa Enviar al vehículo para activar todos los ajustes actuales de carga y climatización. Echa un momento la vista atrás. En la ficha Vehículo, abre Historial de carga para consultar todas las sesiones de carga del vehículo tras vincularlo a tu mini app. Cada entrada te muestra la fecha, la hora, la ciudad, la duración de carga y la estimación de la cantidad de energía eléctrica usada. ¿Quieres más? Selecciona una entrada para obtener información adicional sobre si se activó o no el preacondicionamiento y, si los hubiera, los costes estimados para sesiones de carga en ubicaciones privadas. Pulsa Nueva tarifa para introducir los costes de energía para una conexión de carga privada. Puedes seleccionar si la tarifa de energía es válida para todo el día o introducir varias tarifas para diferentes horarios. A partir de ahora, las entradas de tu historial de carga en esta ubicación incluirán una estimación de costes y te informarán si pudieras ahorrar costes cargando tu mini en otro momento. Siempre al mando. La mini app te envía notificaciones automáticas sobre incidentes de carga y te avisa cuando tu mini está completamente cargado. La mini app está disponible en España desde noviembre de 2020 en el Apple Store o en Google Play. ¿Quieres más? Echa un vistazo a nuestras guías para sacarle todo el partido a tu mini. Más información en la Mini Driver's Guide App o en el manual de instrucciones de tu mini.